Francia Márquez confesó que siente angustia porque no veo cambios rápidos en nuestro gobierno. La vicepresidenta también exigió al ELN durante la ceremonia en la que la Universidad Pedagógica le otorgó un doctorado honoris causa en educación que libere a todos los secuestrados. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad Francia Márquez recibió el 10 de noviembre un doctorado honoris causa en educación que le otorgó la universidad pedagógica. En su discurso de agradecimiento advirtió que la angustia que el cambio que propusieron con el presidente Gustavo Petro no avance al ritmo que espera, pero que tiene el corazón bien puesto por lograr las transformaciones sociales que persigue el gobierno nacional. Aunque a veces siento angustias porque no veo cambios rápidos en nuestro gobierno, ¿cómo no lo ven ustedes? Tenemos el corazón bien puesto. Lo tiene bien puesto nuestro presidente que todo el tiempo está liderando acciones para la justicia social y, por supuesto, tengo el corazón bien puesto como vicepresidente de Colombia y seguiré desde este lugar contribuyendo al cambio necesario que este país requiere y necesita, dijo la vicepresidenta. También advirtió que ese cambio no se hará solo. Juntas y juntos seguiremos trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre. Y aprovechó el escenario para exigir al ejército de liberación para que libere a todos los secuestrados y dejad a la población civil del conflicto armado. Celebro la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. Es una gran alegría que ya pueda estar en casa junto a su familia. Exigimos que el ELN libere a todas las personas que tiene secuestradas. Estas violaciones a los derechos humanos minan las esperanzas para seguir avanzando en la paz total. Este es el momento de dejar atrás la violencia y sacar a la población civil del conflicto armado. ¿Por qué recibió un doctorado honoris causa la vicepresidente? La universidad de la Pedagógica Nacional le otorgó el doctorado honoris causa en educación a la vicepresidente ministra de la Igualdad por su liderazgo social dentro del diálogo de saberes en pro de la dignidad de las personas y las comunidades. El cuidado del medio ambiente y la formación como aspectos fundamentales para la paz y el cuidado de la vida. Adolfo León, rector de la universidad, destacó la labor de la vicepresidente como defensora de los derechos humanos, defensora del territorio de los pueblos afro, protectoras del medio ambiente, y recordó que esta labor le mereció el premio Goldman, equivalente al Nobel del medio ambiente, por lo que el Consejo Superior Universitario la ha reconocido como luchadora de la igualdad y maestra en hacer realidad el precepto constitucional de Colombia como país multietnico y pluricultural. La vicepresidenta al recibir el doctorado celebró que el gobierno nacional esté priorizando el fortalecimiento de una educación pública gratuita y de calidad como una herramienta para cerrar las brechas de inequidad social y a construir la paz en el país. En el momento que me gradué de bachiller a mis 28 años, antes de haber puesto el pie en una universidad, ya había tenido aprendizajes muy importantes por fuera de la educación formal. Por ejemplo, aprendí en mi comunidad que resistir no es aguantar. Aprendí que debemos defender el territorio como un espacio de vida, incluso poniendo en riesgo a veces nuestra propia vida. Paulina Balanta, la mayoría de quien nos dejó hacer un par de meses, nos enseñó que quien no lucha no va al cielo.